hola hola qué tal amigos y amigos seguidores del canal convocatorias méxico les traigo un tutorial muy importante para todos ustedes en este tutorial vamos a compartir la información de acuerdo a la geolocalización ok así que presten mucha atención porque hay bastantes dudas en cuanto a esto nos dimos a la tarea de brindar recopilar esta información para todos ustedes ya lo saben son nuestra prioridad así que tutorial importante para activar la geolocalización para que puedan ingresar a la app de bienestar azteca de las becas benito juárez primero vamos a revisar bueno este tutorial para que ustedes puedan ingresar a la app de bienestar azteca becaria y becario de educación media superior recibes tu beca mediante la app de bienestar azteca si la respuesta es sí es importante que leas escuches todo este audio vídeo de la información para que puedas ingresar a la app de bienestar azteca y puedas cobrar tu apoyo próximamente cuál es la importancia de activar la geolocalización la importancia de activar la geolocalización en tu celular es la de disminuir a que seas una víctima más de un fraude o robo de identidad cómo activar la geolocalización en tu celular para ingresar a la app de bienestar azteca para los estudiantes que se van a registrar por primera vez en la app de bienestar azteca deberán inmediatamente después de descargar la app permitir que la acceda a la ubicación de su dispositivo para los estudiantes que ya se registraron y cuenten con la app instalada pero no te deja ingresar a la app por no tener activa esta función deberás hacer lo siguiente en tu celular ingresa en configuración de tu celular dirígete a privacidad y luego en localización deberás buscar la app de bienestar azteca y finalmente le debes de dar permitir el acceso a tu ubicación al usar la aplicación y atento no compartas con nadie tu información con los datos bancarios ni contra las señas o códigos recuerden que el programa de becas no te llama para preguntarte ese tipo de información así que amigos y amigos como lo verán es información que posiblemente algunos ya lo saben algunos no algunos ni sabían quizás que de qué era esto de la geolocalización y nosotros nos dimos a la tarea de brindarles esta información facilitárselas así que no olviden seguirnos en la página de facebook de convocatorias méxico visitar este portal web de convocatoriasmexico.com y al igual que también nos esperamos en la red social de instagram convocatorias méxico y en cada vídeo y en todos los que tenemos compartidos en la descripción te dejo los enlaces de las páginas web de los grupos de facebook páginas de facebook y al igual que también si deseas realizar algún donativo para el canal lo puedes realizar claro no es obligatorio cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo vídeo